Por lo pronto, muy feliz por la convocatoria de la gente que ha venido a participar. Por otro lado, esta mañana ya hicimos la apertura de la muestra y apertura de Cidanza. Hemos empezado con las disertaciones esta mañana y ahora estamos con la parte práctica. O sea que por ser el primer día, de 10. ¿Cuántos participantes hay? Están participando alrededor de 100 personas, entre profesores, alumnos. Así que está interesante. ¿Buen número para vos? Sí, sí, sí. Porque convengamos que es una capacitación, no es un certamen. Siempre pongo esta diferencia porque es como que en Carlos Paz estamos muy acostumbrados a los certámenes y no a esto que es diferente, que es más de trabajos de investigación que llevan mucho tiempo, las disertaciones. Hoy a la mañana tuvimos a Paulina Antacli, que es una doctora en arte y que es una investigadora y nos dio una excelente disertación sobre la historia de la danza en Córdoba. Y es un material valiosísimo que ella lo va a sacar en un libro. O sea que estamos trabajando a ese nivel, digamos. ¿De dónde vienen los participantes y los disertantes? Tenemos de varios puntos del país y además de Brasil, que acá te voy a presentar a dos bellezas. Y también de Cuba, de Uruguay, o sea que tenemos de distintos puntos. Bueno, ¿y esta mañana disertaron? ¿De qué se trató? Sí, hablamos sobre el papel de profesor de danza del siglo XXI, porque somos estudiantes de danza en Brasil. Entonces, es un artículo que fizemos en una disciplina llamada Arte Educación. Bien, ¿en qué consiste esta disciplina? Habla sobre Arte Educación en la danza y cómo el profesor es un agente de motivación, de vocación, un agente que educa a través del arte. ¿Qué les parece este tipo de congresos? Nos estamos gustando mucho. Es la primera vez de nosotros acá. Es muy cambio de información y de conocimiento. Bueno, ¿y allá cómo lo viven en Brasil este arte? De arte, no somos profesoras, maestras. También participamos de la Bala de la Ciudad de Brasilia. Entonces, somos remuneradas, ¿no? Es la primera compañía de la ciudad que fue el año pasado. Entonces, vivimos como bailarinas y maestras. Bueno, intercambiando con argentinos también, ¿no? Sí, sí. ¿Has hecho buenas experiencias? Sí, hacemos acá un conocimiento diferente que tenemos en Brasil. Hoy tenemos una ponencia sobre la historia del ballet de Córdoba. Es muy interesante para nosotros que no conocíamos sobre Córdoba y Argentina y ballet. Es muy bueno. Yo soy docente, tengo una escuela allá y, bueno, la conocí a Claudia por internet. Y me encanta porque uno siempre, o sea, de junir lo que más cerca nos queda es Capital. Y yo le decía a Claudia que es diferente. Acá conocemos más gente del interior y es como que hay más información todas juntas. Es como una semana re linda porque compartí con un montón de gente, con otras profesoras, charlamos la forma que tiene una de enseñar, la otra, corregimos entre todos. Traemos nuestras alumnas para que puedan aprender, para que vean que falta mucho todavía. Y, bueno, es muy lindo. Y, bueno, y vas teniendo contacto. Hacemos después congresos, o sea, congresos no, hacemos clases especiales en nuestras escuelas con las profesoras que vienen acá. Es muy lindo, es muy lindo. Es un comienzo este congreso, ¿no? Sí, es muy lindo compartir con más gente todo el tiempo hablando de lo que a uno le gusta. Es muy lindo.